Durísima, estuve, tuve 8 quimios, estuve a punto de tirar la toalla Te venotas, yo conocía en exclusiva que el c***er había regresado a su cuerpo Sabe que yo siempre digo que no hay que vivir con m***o, pero sí con precaución Hagas lo que hagas, cuando te toca, te toca El nombre de Rebecca Jones se ha hecho tendencia en los últimos días Luego de que se comenzara a hablar nuevamente sobre su estado de salud Y es que algunos medios de comunicación han estado comentando recientemente Que ella de nuevo se encuentra delicada por una enfermedad Enfermedad que incluso ella había padecido anteriormente Y que aparentemente está regresando de nuevo a su organismo Pero ante la ola de especulaciones que se estuvo generando recientemente La querida intérprete estuvo descubriendo entonces esta situación Rebecca está trabajando, está con salud, efectivamente tiene que ser No obstante, durante un encuentro con los medios, su ex esposo Alejandro Camacho Confirmó que ella en efecto sí está lidiando con esta enfermedad Más sin embargo es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza Que está perfecta Y es que el protagonista de inolvidables melodramas como Cuna de Lobos y Secreto de Amor Estuvo siendo cuestionado recientemente por las cámaras del matutino hoy Y de hecho, para sorpresa de muchos, él sí estuvo rompiendo el silencio y hablando sobre esta situación Hace tiempo que no la veo, pero si está trabajando y tiene salud Sin embargo, Alejandro Camacho no estuvo ahondando mucho más en esta información Pues de hecho, desconoce cómo es el origen de esta enfermedad Pero estuvo afirmando entonces que en efecto esta queridísima actriz Sí está transitando por esto de nuevo Incluso a pesar de que Rebecca Jones no se ha pronunciado sobre esta situación recientemente Se espera entonces que ella próximamente emita un comunicado al respecto Pues justamente a finales del pasado mes de julio Ella estuvo negando contundentemente que estuviese atravesando por esta enfermedad Recordemos entonces que fue en el mes de julio cuando ella estuvo negando que padeciera nuevamente esta enfermedad Enfermedad que además ella estuvo superando en el año 2018 Y justamente estuvo atravesando una intervención quirúrgica Que garantiza entonces que ella no pueda tener dicha enfermedad Porque ya no posee sus ovarios Sin embargo, su exesposo, a pesar de haber mostrado esta admiración por ella Estuvo resaltando entonces que no quería ahondar en esta información sobre su enfermedad Pero esperemos que en los próximos días sea la propia Rebecca la que aclare este panorama Pues obviamente todos sus seguidores se encuentran notablemente preocupados Por el simple hecho de saber de que ella nuevamente puede estar atravesando Por esta delicada enfermedad que sabemos que no es nada fácil Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión